Ya de vuelta a las 8 de la mañana con 8 minutos. ¿Usted se imagina sin internet? Viendo Cozumel y viendo la llegada de los buques, de estos barcos grandísimos. Ahorita ahí vemos dos que están atracados ahí en Cozumel, en este puerto. Uno de los más visitados o el más visitado en cuestión de cruceros. Está en ese momento pues el arribo de estos dos cruceros. Los turistas llegan, bajan los turistas, están todo el día a la noche, por ahí de las 6, 7 de la noche regresan al barco y emprenden el viaje hacia otro lugar. Me imagino que del Caribe más al sur. Hay muchos que llegan a Honduras, otros tantos llegan a Aruba. Hay unos que llegan hasta Colombia, la parte del Caribe colombiano. Venezuela en su momento llegaba, no sé ahorita las condiciones cómo se encuentren. Pero bueno, es los turistas que llegan a nuestro país y muchos llegan a bucear, a conocer. Los más intrépidos se compran tours para ir a la Riviera Maya, ir a Playa del Carmen. Hay unos que igual y pagan y se van hasta, pues quizás Chichen Itza, aunque está lejos. Pero bueno, hay unos que igual y les da el tiempo. Las 8 con 9 minutos, vámonos con el Día Mundial del Internet. Ayer se celebró el Día Mundial del Internet, preguntaba, ¿usted se puede reconocer en este momento sin Internet? ¿Qué sería de nuestra vida sin Internet? Está en la línea telefónica Enrique Culebro Karam, él es el presidente de la Asociación de Internet de MX. Primero Enrique, gracias por estos minutos. ¿Cómo llega México al Día del Internet, al Día de las Sociedades de la Información? Buenos días. Hola Jaime, buenos días. Pues llega muy bien, llegamos muy contentos porque en el estudio que hacemos cada año y que lanzamos con motivo del Día de Internet, vemos cada vez que hay más mexicanos conectados y eso siempre va a ser una buena noticia. ¿De qué sirve conectarnos a Internet, Enrique? Pues mira, conectarnos es hacer que por primera vez puedan enviar un correo electrónico, que puedan conectarse a una red social o que puedan buscar información en general en la red. Sin embargo, eso no es suficiente. Eso no es suficiente porque lo que queremos es que los internautas mexicanos usen la plataforma de Internet para mejorar su vida diaria, para ser más productivos, para estudiar, para vender en línea, etcétera, para que realmente podamos ver una mejora inconfundible en nuestra vida diaria y que nos haga ser mejores como país y que, por supuesto, mejore la parte de economía. Ya lo decía al principio, es el Día de la Sociedad de la Información, porque el Internet es más allá que conectarnos y bajar información y ver redes sociales y todo eso, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad que ha tenido, en la historia del Día de Internet, pues ha habido varias modificaciones en el nombre, pero lo que te puedo decir es que por casi 15 años la Asociación de Internet lo ha celebrado año con año y también aprovechar para comentarte que este año la Asociación de Internet cumple sus dos primeras décadas, sus 20 años, y estamos aquí en el cañón y muy orgullosos porque el estudio que hacemos de hábitos de internauta es el estudio que se ha hecho por más tiempo, es la edición número 15, la que lanzamos esta semana, y además el estudio que ahí está para marcar cómo ha evolucionado en nuestro país el Internet y el uso de medios digitales, y vamos a seguir en la lucha porque a pesar de que hay indicadores de crecimiento en general, también notamos que hay retos, hay oportunidades que atacar y sin duda faltan todavía mexicanos por conectarse y los mexicanos que están conectando falta que lo usen todavía más y mejor esta plataforma. Estamos platicando con Enrique Culebro, él es presidente de la Asociación de Internet MX. Enrique, en el 2017, 79.1 millones. En el 2018, 82.7 millones. Desde que se mide en el 2006, la tendencia va a la alza y de manera muy importante. Sí, y así esperamos que siga en los siguientes años. Sin embargo, hay que comentar que la brecha, la gente que todavía falta conectarse, pues es la gente que más trabajo va a costar conectarla. ¿Por qué? Porque hay temas geográficos donde no hay, en diferentes zonas rurales, en diferentes poblados pequeños, es difícil llevar el servicio a Internet. También se tiene que romper la brecha de nivel económico. Gente que tal vez sí existe el servicio en su comunidad, pero no tiene las posibilidades de pagarlo. Y en eso vamos a estar trabajando los siguientes años. Tenemos un gobierno federal con objetivos muy ambiciosos de conectar a todos los mexicanos en este sexenio. Y pues bueno, vamos a colaborar y a tratar de encontrar la forma de que se logren. ¿Cuánto tiempo estamos en Internet, Enrique? Fíjate que en este último estudio, a pesar de que ya teníamos más de ocho horas conectados, todavía incrementó un poquito más. Ahora son ocho horas con veinte minutos, ya no mucho, la verdad, solamente ocho minutos más. Pero hay mucha gente que ya contesta que percibe estar conectados veinticuatro horas, ¿no? Es que prácticamente. Sí, prácticamente tienen el teléfono al lado. Cuando duermen, algunos usan aplicaciones para monitorear cómo están durmiendo. Y bueno, pues aquí la verdad que no es una competencia de ver de qué forma se conecta el mexicano, no sé, para ver entretenimiento, para consumir noticias. La verdad que lo que nos interesa es que el mexicano sepa que tiene a disposición estos grandes beneficios a través de la conexión a la web y que eso va a cambiar a nuestro país. Ya lo está cambiando hoy mismo, lo notamos en diferentes industrias, ¿no? Por ejemplo, la movilidad, que es parte también importante del estudio que hicimos este año, donde pues ya cada vez más personas utilizan estos servicios de chofer privado, donde con la aplicación llaman a un auto para que lo recoge, lo lleve a su destino, y ha incrementado mucho la cantidad de personas, de tal manera que vemos, por ejemplo, ese tipo de actividad es una puerta de entrada a las personas que no están conectadas, una motivación para conectarse, no quieren pedir un coche, entonces le averiguan, le preguntan a sus familiares y descargan una aplicación y con eso piden un auto, ¿no? También es una entrada sin duda importante al comercio electrónico. También hemos visto que crece mucho en nuestro país. Entonces, en ese aspecto, repito, estamos muy contentos, vemos números positivos este año, sin embargo, no hay que tapar el sol con un dedo, nos falta bastante por todavía llevar a nuestro país a donde nos merecemos estar, y lo digo porque en México hay mucho talento, hay muchos programadores, hay gente joven, entusiasta, de jugar en línea, de hacer compras digitales, hay grandes oportunidades en temas financieros basados en tecnología que apenas estamos empezando a notar, y bueno, vaya que una sociedad como la nuestra que culturalmente no tiene tanto acceso a la banca, históricamente, puede ser que a través de nuestro smartphone, de nuestro dispositivo móvil, tengamos ya un cambio completo de cómo manejamos nuestra economía. Entonces, vamos a trabajar en eso. El teléfono móvil sigue siendo la puerta de entrada al Internet por mucho, ¿verdad? 92%. Por mucho, en nuestro país, bueno, eso es una tendencia mundial, y es una tendencia que se pronuncia más en los países en desarrollo, en países que tienen economías similares a la nuestra, o sea, no es una sorpresa, pero es algo a notar porque otro de las variables muy particulares de México es que tenemos una alta penetración de telefonía celular, hay muchísimos celulares, de hecho me atrevería a decir, y por los estudios que hemos visto y cruzando información, que hay más smartphones que internautas, ¿no? Entonces, con eso todavía tenemos un potencial de crecimiento muy importante de personas que tal vez tienen un dispositivo con la capacidad de conectarse a Internet y no lo están usando de todo de esa manera. Entonces, ahí tenemos que trabajar también. Enrique, por último, la seguridad es el talón de Aquiles, ¿no?, de México o del mundo, ¿no? Sí, también. Pues mira, más que talón de Aquiles, es un fenómeno que en este momento está acaparando los foros y que vaya que tenemos que ponernos de acuerdo en muchos aspectos, no solo a nivel nacional, por supuesto, a nivel mundial, porque ya está llegando un nivel de actividad, todas las transacciones en línea, todo el compartir datos. Ahora esta semana también estuvimos platicando de salud digital, ¿no?, subir tus datos biométricos, que esta conversación se hace cada vez más importante. Sin embargo, hay buenas prácticas, hay discusiones de alto nivel de cómo ir mejorando la situación de seguridad, atacar los ciberdelitos, sin duda, tal cual como atacamos los delitos en la vida desconectada, también los tenemos que atacar en la vida online. ¿Ahí tendremos que caminar en un sentido de modificar leyes y todo ello, Enrique? ¿Cómo ya se hizo una ley fintech, no sé, atacarla por otra manera? Es una combinación, es una combinación de, por supuesto, normatividad, es una combinación de buenas prácticas adoptadas por la iniciativa privada, pero también es un trabajo que tenemos que hacer en la sociedad, un trabajo de educación, donde le enseñamos a la gente cómo deberíamos manejar lo que ya sabemos en la vida real, por ejemplo, no hablar con extraños, no nos tomamos fotografías y las vamos aventando por la calle, ¿no?, o no damos... No vas dando tu información por donde quiera, ¿no? Exacto, eso lo sabemos hacer en la vida desconectada, por lo menos tenemos la conciencia de algunos principios básicos. Lo mismo tenemos que hacer en la vida conectada. Es un tema de educación que cuesta mucho trabajo echar a andar, pero yo creo que coordinados el gobierno, sociedad civil, empresas, podemos avanzar de forma muy importante, pero repito, para nosotros no es un tema únicamente de regulación o leyes, es un asunto coordinado donde también hay que evitar la sobreregulación porque la sobreregulación hace que la innovación no aparezca tan comúnmente y no provoque cambios importantes. Entonces, es una buena combinación y nosotros trabajamos en la asociación con los tomadores de decisiones precisamente para lograr esa manera correcta de hacer que el internet se desarrolle. Pues Enrique Culebro, Caran, presidente de la Asociación de Internet MX, enhorabuena, felicidades y gracias por compartirnos estos datos, estas cifras aquí el fin de semana en Grupo Fórmula, tu espacio. Gracias Enrique, felicidades por todo lo que han hecho desde la asociación. Vamos a hacer una pausa comercial, son las 8.20 minutos, estamos de vuelta, estamos en vivo aquí en Grupo Fórmula.